Lo que producimos nosotros es carne de conejo, esa es la idea, que bueno, como para un poquito meter un poquito el consumo de la carne de conejo, ver la importancia que tiene, la carne de conejo es una carne magra, muy poca grasa, buena vitamina B, mucha proteína, una carne muy saludable, que a lo mejor la gente no está muy acostumbrada a consumir, muy poca gente, y bueno, desde ahí empezamos con la idea de la cría, conseguimos unas instalaciones de cría de conejos que son traídas de España, unas jaulas especiales, todas de galvanizado para que sean más fáciles de limpiar, desinfectar, y bueno, por el momento estamos arrancando con, empezamos hace un año y medio, dos, bien, hace más, pero bueno, la fabricación y la instalación, y bueno... arrancaron hace un año y medio, y cómo se fue desarrollando, cómo fueron creciendo en este rubro. Sí, empezamos con un galpón más pequeño, donde pusimos 40 madres, de ahí bueno, fuimos agrandando, de a poquito fuimos construyendo otro galpón, donde ahí no está completo, pero estamos, hay una parte, una línea armada, donde tenemos 80 madres más. Hoy estamos trabajando con 120 madres, y con un sistema de cría industrial en banda. Se denomina en banda porque se sirven varias conejas al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con bandas semanales, donde ahora vivimos entre 15 y 18 hembras por semana, de forma natural, ahora te explico esa parte, entonces, la coneja se sirve en forma natural, se lleva la coneja a la jaula del macho, una vez que está alzada, a los 10, entre 10 y 14 días la palpamos, para sentir, para ver si está preñada, si está preñada, la dejamos en una jaula, que es la jaula donde ella va a parir más adelante, y si no está preñada, volvemos a llevar a la jaula del macho. Con este proceso, a los 30, entre 30 y 32 días, la coneja pare, y a los 10 días, 12, la volvemos a hacer servir. El conejo tiene la posibilidad de, la coneja en este caso, de gestar conejos nuevos mientras está amamantando su cría. ¡Suscríbete al canal!